de producción y a la gente que nos ve. Este momento hay mucha gente que lo está esperando. Miren, antes de hacer una aclaración pública, vamos a lamentar, ¿verdad?, el fallecimiento de Rudy Bartolo Hidalgo. Ese es el video que envíe Israel. Es un joven de Tenares que perteneció al coro de la parroquia San Antonio de Paua. Con ellos tuvimos la oportunidad de trabajar en los diferentes años de Semana Santa. Trabajamos con ellos unos videos de canciones de coro que se utilizaban para el contenido y lamentablemente el joven Rudy Bartolo Hidalgo, es él el que está cantando, perdió la vida. Vamos a escucharlo un poquitico. No, lamentablemente perdió la vida a consecuencia del COVID. Señor, te seguiré. Señor, te seguiré. De mí me viene el auxilio. Nada ni nadie quien podrá separarme de ti. Señor, te seguiré. Eres mi fuerza y mi apoyo. Ahí está ese joven que ustedes estaban viendo ahí como el voz principal, ¿verdad? Rudy Bartolo Hidalgo, que lamentablemente ayer perdió la vida frente a esta terrible enfermedad del COVID que ha acabado con la vida de más de 800 mil personas en todo el mundo. Así que nos unimos al dolor de su familia y lamentamos esta pérdida allá en la ciudad de Tenares. Entonces, qué pena. Por otro lado, miren, ayer yo hice una denuncia pública y quiero apegarme. Atención a los maestros que han, y a los doctores que han, que nos han llamado y que nos han escrito. Yo quiero dejar algunos puntos claros que tenemos que comenzar a entender dentro de nuestra nación y en una nación democrática. Es la Constitución de la República, ojo, la Constitución es la norma suprema de un país que establece en su artículo 49 que toda persona, ojo, ahí no dice periodista, ahí no dice periodista, ahí no dice abogado, ahí no dice doctor, ahí dice, toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas, opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa. Toda persona tiene derecho a la información y este derecho comprende buscar, investigar, recibir, difundir información de todo tipo de carácter. Aquí, muchachos, público por cualquier medio, canal o vía, conforme determina la Constitución y la ley. Dice, todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público de conformidad con la ley. El secreto profesional, que es a lo que se apega nuestro amigo y compañero Amado Cerrosa, y lo que usamos los comunicadores, el secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista está protegido. Aquí sí habla del periodista, pero eso no es relevante. Está protegido por la Constitución y la ley. Atención aquí, el número 4. Toda persona tiene derecho a las réplicas y a la rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas. Este derecho se ejercerá de conformidad con la ley. Ahí está. El párrafo, que no lo voy a dejar de mencionar, dice, el disfrute de estas libertades, es decir, el derecho de expresión y difusión del pensamiento, se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y a la moral de las personas, en especial la protección de la juventud, de la infancia y la conformidad. Bueno, es la Constitución la que protege este derecho que tiene cada ciudadano. Aquellos que han llamado y que han dicho que no se puede utilizar un medio de información masiva como este para hacer denuncia están totalmente equivocados. Primero, ayer nosotros hicimos eco de una denuncia que está saliendo incluso del seno del Partido Revolucionario Moderno, del PRM. Primero, con relación al doctor, que es ahora el director provincial de salud pública, el doctor Luis Nelson Rosario Socias. Y, de acuerdo a la información que nos suministraron, el doctor no contaba, primero, no era, supuestamente no era doctor en odontología, es decir, no era médico. Y, por otro lado, que no tenía el ex cuartum que le acredita para poder ejercer la carrera. Hoy, él nos ha enviado este título para que, ¿verdad? Aclarando esa situación. Dice aquí, la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, por cuanto Luis Nelson Rosario, esto es una copia del título, ¿verdad? Luis Nelson Rosario Socias ha completado satisfactoriamente el plan de estudios llenando los requisitos establecidos por los reglamentos, por consiguiente, se le otorga el título de doctor en odontología con honores cum laude. Este diploma, se entregó, ojo a esto, en Santo Domingo, en la República Dominicana, a los 26 días del mes de octubre del año 2018. Del año 2018, ¿verdad? Y aquí voy a leer ahora su ex cuartum. Dice aquí, ¿verdad? Dirección jurídica, ex cuartum A, Luis Nelson Rosario Socias. Dice, quien suscribe tiene bien informarle que mediante el decreto del Poder Ejecutivo número 41-19, guión 19, de fecha 19 de noviembre del año 2019, le ha sido otorgado al licenciado Luis Nelson Rosario Socias, titular de la cédula tal y tal y tal, la voy a tapar porque no es necesario, el ex cuartum de la ley, bueno, déjame ver, sí, que le faculta para ejercer la profesión de doctor en odontología, de conformidad, lo pueden quitar muchas personas que no saben el número de la cédula, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes registradas en la dirección jurídica del Ministerio de Salud Pública bajo el registro número 23-25-92, folio número 17-95, libro R, de fecha 7 de agosto del año 2019. Esta certificación fue emitida en Santo Domingo, en la capital de la República Dominicana, los 20 días del mes de febrero del año 2020. Ahí está el ex cuartum. Preséntalo ahora así, ¿verdad? Voy a tapar los números de la cédula para proteger. Ahí está el ex cuartum que nos envía el doctor Luis Nelson Rosario Socia, que sí lo acredita. ¿Dónde está el asunto? Y quiero explicarlo para aquellos que, ¿verdad? Van ahora a hacer la comparación con la denuncia. Vamos a quitar, ¿entendrá aquí, muchachos? Que está ese cuartum en esta fecha del año pasado y por eso no aparece en ningún registro. registro. Por eso no aparece en ningún registro. Pero, así como nosotros le hicimos el emplazamiento al doctor Luis Nelson Rosario Socia, él ha cumplido y ha enviado su ex cuartum que es del año pasado y nosotros lo estamos mostrando porque ese es el deber. Él pidió que se rectificara y se está rectificando la información. Ahí está. El ex cuartum es pedido, ¿verdad? Por el Poder Ejecutivo. Ejecutivo está incluso en el número 31 de los doctores de odontología del año pasado. Ahí está. Con el número 401-19. Es la información que nos... Y yo la confirmé. Yo la confirmé. Busqué el decreto. Miren qué fácil es aclarar las cosas. Yo busqué el decreto. ¿Y por qué esos denunciantes no hicieron esa investigación más a fondo? Bueno, déjeme verseme. Míralo aquí. A propósito, a propósito. Yo tengo el decreto aquí. Oye, Yerja, que creo que no son... Quienes hicieron la denuncia no son del PRM como tal, sino de un grupo de apoyo externo, creo, ¿verdad? Creo que fue así. No, el frente de... Ah, el frente de... Frente médico. Pero incluso también yo tengo la denuncia, tengo la denuncia de gente que pertenece al gremio, a la asociación de odontología. Porque ciertamente, ciertamente, y por eso es que yo quiero que las cosas sean claras, ciertamente el doctor, y esto lo confirma, no tenía ese cuarto. Anteriormente al noviembre de 2019. Bueno, pero ya lo que importa es que al momento de su designación, ya él estaba teniendo su papel en regla. Exactamente, que al momento de su designación, que fue ahora, él sí tiene ese cuarto que le acredita, ¿verdad? A ejercer la... Y tiene un título ahí de la Universidad Enrique G. Carvajal, que lo acredita como doctor en odontología del 2000... De octubre del 2018. Aquí tengo, déjenme ver el decreto. Ahora se me ha perdido esto. Él está en el número 31 del decreto, doctores o doctoras en odontología. Míralo ahí. Luis Nelson Rosario Socias. Yo, cuando me llegó este, lo busqué inmediatamente, busqué el decreto para confirmar si realmente es así. Y ahí está, en el número 31 del decreto 401-19. Así que aclarado eso. Quiero hacer un llamado a aquellas personas. No sé, esto es público. Todo es público. Aquellas personas que van a ocupar lugares, posiciones públicas, lamentablemente se someten al escarceo. Y eso tienen que entenderlo. En el caso de nuestro amigo, que por eso yo decía ayer que no es personal, pero lamentablemente en este país todo es personal. En el caso de nuestro amigo Alberto Dudán también se le emplazó en función de esa denuncia, porque hay profesionales de la educación que se preguntan que cómo es posible que coloquen ahí a una persona que supuestamente no es licenciado en educación. Tan fácil como lo hizo el doctor Luis Nelson Rosario Socias, así tan fácil es que ellos lo demuestren. ¿Por qué? Porque van a estar en puestos públicos. Y lamentablemente eso no invade su vida privada, ni lesiona su honor, ni tampoco su intimidad, porque usted va a ocupar un cargo público. Y esa es la parte, o de la parte más negativa de la política y de las funciones públicas, porque lamentablemente debe ser transparente. Eso es tan sencillo como eso. A nadie se le ha acusado, simple y llanamente se le ha pedido que aclararan esa denuncia que sale de sectores profesionales, de sectores profesionales, como son en el caso del doctor, como son odontólogos y de sus propios partidos, así como también en el caso del maestro Alberto Durán, que sale de maestros y sale incluso de su propio partido la información. Fíjense cómo se van aclarando las cosas. Y no hay que ir con dimes y diretes. Aquí no hemos cuestionado la calidad de ninguno de esas personas. No se ha hablado si tienen o no la calidad. De lo que se ha hablado es precisamente de si están calificados. Si están calificados para eso. El título mío, yo lo puedo acceder a él en 30 segundos, igual que mi ese cuarto.